La cancha del barrio El Carmen fue objeto de algunas adecuaciones este año para acoger los domingos cada una de las fechas del torneo interveredal de fútbol. En esta segunda jornada de partidos se llevaron a cabo seis juegos en los que se alcanzaron un total de 21 goles, dos de ellos anotados por el vigente campeón, el equipo de Otaré, en el compromiso en el que superaron al representativo de Filipote. Son unos espacios que nos brindan a nosotros la posibilidad de integrarnos, integrar todas las comunidades rurales, que muy bien por la alcaldía, muy bien por Creviservir que nos hace esta invitación. Objetivos como tal pues revalidar los últimos títulos que hemos ganado los últimos dos años a la que sea la tercera y contentos, contentos, son espacios que nos hacen salir de la monotonía, olvidarnos del trabajo, del día a día y que más acá que estar con los coterráneos del pueblo, con las demás veredas, con los demás corregimientos. Estamos conformados con muchachos del campo, casi todos del campo y la idea es hacer un buen campeonato, participar y tratar de llegar a la final, a ver si logramos el objetivo, que esa es la idea, todas las veredas participen. Ahorita otra vereda más participó, ya son tres equipos, entonces se les está dando la oportunidad a otra vereda y a todos los muchachos del campo para que vengan a recrearse, a hacer deporte, a hacer amistades, que eso es lo importante. Los demás resultados de esta segunda fecha fueron los siguientes, la Rinconada y las Mercedes empataron 2x2, Cristo Rey le ganó 2 a 1 a Aguas Claras, el Puente cayó derrotado 2x0 ante Buenavista, Portachuelo venció 3x2 a Pueblo Nuevo y la Esperanza goleó 5x0 a La Madera.